El famoso y polémico Yados, el influencer y musculitos, famoso por sus expresiones, la ha volto a liar en redes sociales, en este caso atacando, llamando plebeyos a los aficionados de España que celebran la Eurocopa, y no solo eso, sino a cualquiera que se alegre de la victoria de su club. Y bueno, vamos a escuchar las palabras, en algunas cosas tendrá razón, en otras no, yo creo que simplemente show, o que quiere llamar la atención, y bueno, vamos a escuchar a Yados metiéndose con los que celebran la victoria de España en Eurocopa. Ey bro, pero que celebra toda esta peña, o sea, me he enterado hoy que hay un partido de fútbol, que ha ganado, en España me he enterado porque he aparcado el Bouguat y en el ballet, y cuando he salido de comer me dice, ey bro, enhorabuena, y yo, ¿qué pasa? España ha ganado yo, ¿qué ha ganado? ¿Qué ha ganado mi amor? Baby, ¿qué copa es? ¿el mundial? A ti, amor. ¿Ha ganado el mundial? O sea, ¿ha ganado el mundial? Me la pela, bro, yo sí que estoy ganando, ¿entiendes? La cosa es que toda esta gente, he visto un vídeo de un alumno que estaba pasando con su McLaren por Andorra, y estaban todos en la calle con la bandera ahí, todos los brokies, borrachos, eh, celebrando, ¿qué celebra esta peña, tío? Si son pobres, tienen panza, y ahora tienen menos dinero, van borrachos, y están celebrando que mañana se van a levantar con resaca, van a ir al mismo trabajo de mierda, y su vida sigue siendo una mierda, pero con menos dinero, con menos dinero, otra resaca más, y ¿qué ha cambiado en tu vida, bro? Es que no estás ganando, pero ¿cuándo te vas a enterar que no estás ganando porque un equipo de fútbol gane? Solo han ganado esos jugadores, ellos lo han hecho bien, ellos llevan toda su vida poniendo trabajo, y han ganado una copa. Tú no. Ellos han ganado pasta, ellos han ido para arriba, ellos han cumplido un objetivo. Tú no. Esto, ¿cuándo no va a comprender la gente, bro? O sea, lo mejor que te puede pasar a ti, si tienes vicios una panza, y no vives la vida que quieres vivir, es que tu equipo, o lo que sea país, pero me da igual, eres español, bro, lo mejor que puede pasar es que España pierda todo, bro. Sabes que tu equipo pierda todo durante años, para que dejes de verlo, y empieces a verte a ti, al fucking espejo, y empieces tú a poner el trabajo cada día para que tú ganes, y que dejes de celebrar la victoria de un pavo que pega patadas a un balón. Está ganando él, el equipo, y el jefe del equipo. Tú sigues perdiendo, bro. Yo gano, y mi gente gana. Si mi gente gana, yo gano. Si yo gano, mi gente gana. Eso sí que es un equipo que mola. Si yo gano más, mi gente gana más, porque la sabiduría que he ganado yo, se la paso a ellos. Si mi gente gana, yo gano. Si un alumno mío gana, otro gana porque le da fe, le inspira la ayuda. Eso sí que mola. Eso sí que es un equipo que mola. Cuando alguien gana, todo el mundo gana. Si tu equipo favorito gana, tú no estás ganando. Solo estás viéndole ganar. Abrir los ojos. Son los juegos de los pobres. Os ponen una fucking grada o una tele a ver a otras personas ganar y haceros pensar que estáis ganando. No estás ganando, bro. Sigues perdiendo, ¿vale? Tu mujer sigue siendo un fucking orco, sigue teniendo una fucking panza y sigues siendo un fucking orco, ¿entiendes? Tú sigues siendo pobre y tienes menos fucking dinero ahora. ¿Qué celebras, bro? A ver los fucking ojos, tío. No tienes nada que celebrar. Pon el trabajo y tendrás algo que celebrar. El que me dice antes, bro, celebra que tu país gana. Bro, yo no voy a celebrar que un desconocido ha ganado un juego dando patadas a un balón, ¿entiendes? Yo voy a celebrar cuando alguien de mi equipo gana, cuando un alumno mío gana, cuando un familiar mío gana, cuando un amigo mío gana, yo lo celebro. Celebro su victoria como si fuera la mía. Cuando yo gano, celebro. Yo no conozco a ningún jugador de fútbol que da patadas a un balón representando a España. Eso me la fucking pela. Sinceramente me la pela. Lo mejor que puede pasar es que pierdan todos los partidos para que la gente empiece a abrir los ojos y se empiece a centrar en ellos mismos. Entonces, no, bro, no voy a ser partícipe y le voy a mostrar al mundo que tienen que celebrar las victorias de alguien que ni siquiera conocen. Al jugador de fútbol se la pelas, bro. Se la pelas masiva fucking mente. Si no se la pelaras, te estaría hablando. Yo hablo a mi gente, yo estoy con mi gente, por eso no me la pela. Si tú no prestas atención a alguien, es que te la pela. No, no voy a celebrar victorias de personas ajenas. Ey, bro, pero ¿qué celebra toda esta peña? O sea... Hey, bro, pero ¿qué celebra toda esta peña? O sea... You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fueled to the top, got a 50, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. Wanna cross me cool, now that it ain't real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grade 16 like candy. You call me a god. You call me a god. You call me a God